El verano se vive en Venus, calor 105. Y hoy nos acompaña el Moisés Rota, alguien que se hizo popular en redes sociales, conocido, él es generador de contenidos en YouTube, en redes sociales, y hoy tenemos el placer de tenerlo acá. Así que Moisés, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Antes que nada, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Vamos a ver qué tal va esta entrevista. ¿Cómo se hace Moisés tan conocido? Por una polémica que hubo con Argentina. Tuve una polémica con Argentina, que había un argentino que estaba hablando mal de nuestro país, y yo quise defender, y explotó eso. ¿Qué fue lo que dijo el argentino? ¿Qué hizo? Nada, decía que Paraguay era una provincia de Argentina, que Paraguay no existía, que no teníamos cultura, y esas cosas. ¿Y cómo saliste a defender? ¿Cuál fue la acción que tomaste vos para defender? Y les dije que, yo dije que nosotros, si somos tan, si no existimos, fue un paraguayo, fue el que fundó Buenos Aires. Defendí con eso Paraguay. Sí. Dijeron que el tereré era argentino, que le llaman mate frío ellos. Defendí con argumentos y pruebas que el tereré es origen oficial y la vida tradicional acá, 100% es Paraguay. Y que el mate ni siquiera es argentino, que es 100% uruguayo, entonces eso también le picó mucho a ellos. ¿Cómo explota? ¿Sentiste el apoyo de los paraguayos? ¿No? ¿Qué te decía la gente cuando explota la polémica? ¿Pero no fue entre el personaje y vos en realidad? ¿Fue como entre un ataque a Paraguay y una defensa a Paraguay? Sí, sí. Al principio yo no sentí absolutamente ningún tipo de apoyo por Paraguay. Era mucha gente de Argentina atacándome a mí y yo me sentía como, ok, no sé si voy a poder solo con tantos hate, siendo que no tengo gente que me esté respaldando. Claro. Entonces saltó una página de memes, publicó un meme, empecé a hacer transmisiones en vivo y de esas transmisiones en vivo salían muchos memes. Y ahí se empezó a hacer más conocido mi polémica con Argentina y ahí empecé a defender. ¿Lograste en algún momento debatir con alguien del vecino país, hablar bien sobre esta cuestión, sobre este ataque o nunca hubo más que una discusión insana? No fue un debate, nunca hubo un debate serio. Siempre fue uno cualquier cosa y el otro fue uno donde quisieron simplemente sacar seguidores a costa de lo que estaba pasando y terminó todo mal. Pero llegaste a tener un vivo con una argentina, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De qué hablan en ese vivo? Hablábamos de cosas sobre qué cosas son de Argentina, qué cosas son de Paraguay. ¿Y por qué? O sea, con argumentos cada uno presentando, espera, el chipaguasú es paraguayo por esto, el derecho. Exactamente así, era más una cosa de que yo le hablaba y ella me gritaba, entonces iba como a más pelea que un debate. Después de haberte hecho famoso con esto, muy conocido, ¿cómo te mantuviste? ¿Qué es lo que haces hoy en día en redes sociales? ¿Y la gente qué tal? ¿Te sigue apoyando, te sigue viendo? Y la gente lo que quiere ahora de mí es que siga haciendo polémica, 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 polémica. Pero llega un punto donde decís que ya basta de polémica, que ya todo es polémica, entonces decidí hacer contenido nomás y decidí hacer eso, solo contenido. ¿Estás preparado muy fuerte emocionalmente como para poder enfrentar ese tipo de polémica, verdad? Porque tenés que estar preparado para que la gente te diga todo. Sí, o sea, fue muy difícil y muy fuerte porque había gente que publicaba captura de pantalla de mi Instagram en Twitter y decían vayan a anunciar y me tumbaron tres cuentas de Instagram por este problema de Argentina. Por todo esto, o sea, hay gente que de verdad no sabe manejar tampoco las emociones un poco como dices. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? ¿Qué querés hacer en este proceso de 10 años? Uf, yo de acá a un año yo me veo con un millón de seguidores. ¿Un millón? De acá a 10 años sí o sí me tengo que ver con el triple, cuatro veces más de eso. Cuatro, que veremos si sigue siendo en este concepto de plataforma digital o cómo serían tus seguidores también, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cómo la gente te encuentra en redes sociales y quiere ver tu contenido? Yo estoy en TikTok y en Instagram como rotamoisesnc. Moises, gracias por acompañarnos esta tarde, gracias por venir, gracias por darnos un poco de tu tiempo, por compartir. Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, y la gente obviamente puede ir a seguirte, puede ir a ver contigo el contenido que vas haciendo. Y también me imagino que como un creador de contenido aceptando algunas que ciertas recomendaciones que por ahí la gente te diga, ¿sabes qué nos interesa ver esto y creemos que nos va a gustar en vos? Y si vos te sentís cómodo también lo podés hacer, es lo bueno interactuar con la gente en redes sociales. Y obviamente seguir el consejo de la gente porque con tal vos estás haciendo contenido para ellos, no para vos, es para lo que están viendo ellos. Agradecemos mucho, te agradecemos de nuevo, muchas gracias por venir. El verano se vive en Venus, siempre con vos.